Se trata justamente de eso, de comenzar a impartir a la sociedad este sistema de comunicación, es decir, esta lengua propia que es patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda, pero como metodología también puede ser utilizado para todas aquellas personas que no tengan otra forma de comunicación. Si necesitan hablar, o sea, para aquellas personas que no hablan, pueden utilizarlo como método. ¿Y cuáles son los principales aspectos o conceptos que se trabajan en este curso? Características generales, lo que tiene que ver con cómo son las configuraciones, es decir, cómo colocar las manos para señar, dónde realizar los movimientos, cómo hacerlos a los movimientos. Y bueno, esto de hablar de que no es una lengua universal, sino que es una lengua de señas argentina, así como está la chilena, la boliviana y la peruana, que cada país tiene su propia lengua de señas. ¿Y cómo se han estructurado los distintos encuentros? ¿Este curso dura todo un cuatrimestre? Sí, dura tres meses, son encuentros semanales, dos horas cada reunión. ¿Un abordaje teórico práctico? Sí, 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 teórico práctico. En la medida de las posibilidades, todo lo práctico que se puede. Sí. Y vemos que ha sido muy buena la respuesta, hay muchos inscriptos para participar. Sí, muchísimos inscriptos, afortunadamente, ¿no? Porque esto es una buena respuesta de parte de la sociedad, de querer decir nosotros que también podemos hacer algo y no estar solicitándoles a ellos que sean todos los que pongan el esfuerzo y que venga solamente de parte de ellos el esfuerzo, ¿no es cierto? Ver qué es lo que podemos estar dando nosotros y aprendiendo nosotros para hacerle la tarea un poco más fácil. ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer la tarea un poco más fácil?